Ese, bueno, sabor amargo, ¿no? Por esta derrota hoy acá en Arsenal y que no se pudo lograr el campeonato ni el ascenso directo. Sí, sí, seguro. Tuvimos la chance la otra vez con Madrid, ahora la tuvimos nuevo acá. No la supimos aprovechar, pero bueno, no nos podemos reprochar nada y nos podemos mirar a la cara entre nosotros, porque la verdad que dejamos todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo ganar esta noche? No, yo creo que se encontraron con el penal, que yo estaba cerca, para mí no fue penal. Después se metieron atrás, el partido lo dominamos de principio a fin nosotros, nos costó hacer el gol. Una vez que conseguimos el gol, nos hicieron el gol rapidísimo, ni me sacaron del medio y eso nos pegó un poco. Pero nada, tranquilo que dejamos todo, manejamos el partido, como te dije, pero bueno, hay que levantar la cabeza que el martes tenemos revancha. El martes es la primera revancha, ¿cómo pensás que se puede llegar al partido? Más que nada hay que apuntar a lo psicológico, ¿no? Porque este fue un golpe muy fuerte para ustedes, que estaban ilusionados con el ascenso. Sí, sí, seguro, fue un golpe muy fuerte. Pero nada, tenemos que estar tranquilos. Empezá a preparar ya el partido para el martes. Muchas gracias, DC. Gracias a vos. Gracias.